buenas tardes amigos esta es la que hay hoy en la zona montañosa de chauco miren qué espectacular de lluvia guau para el poder de la tarde desde la zona montañosa miren qué chévere cuando llueve para acá mi gente así se pone la zona montañosa de un poquito y seguimos por aquí miren qué espectáculo de amigos en la zona montañosa miren qué nítido miren 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 voy mamá voy que quiere miren se busca de la lluvia en el sí es la que hay hoy en las montañitas saludos a todos los del poder de la tarde miren qué chévere mis amigos miren qué cosa más linda muchísimas gracias por el apoyo a miel y todo el personal allá y el poder de la tarde miren qué lindos y los televidentes y aparente y alegadamente la lluvia aprieta miren sigue apretando sigue apretando sigue qué qué chévere cuánto recuerdan la canción que decía en casa me quedo no puedo salir y sigue la lluvia con su chin 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 a mi madre mira para allá mira 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 hay que tener cuidado con este chocito que viene por ahí al lado y ahora sí ahora sí que no es miren a diestra y siniestra sigue bajando la lluvia por los escalones y miren ahora el viento que se está cogiendo también miren el viento miren sí que verdad wow qué lindas son los sitios que hay en puerto rico verdad miren casi no se ve para allá arriba para los escalones casi no se ve miren miren y está bajando y acercamos y acercamos miren que este ver miren miren así es que miren que chévere miren que chévere ah y los escalones vamos a presentarles los escalones miren como baja por allí como baja por allí sí y eso que a veces es más a veces es muchísimo hoy no está lloviendo nada comparativamente con otras veces mi gente wow nos despedimos desde la zona montañosa de chau llévatelo a a a a a a a ¡Gracias!